El Evangelio del día de hoy está tomado del comienzo del capítulo sexto de San Lucas. Es un episodio de controversia entre nuestro Señor Jesucristo y algunos de los fariseos. Creo que estamos en una buena ocasión para comprender un poco mejor qué quiere decir legalismo. ¿Cómo? Una actitud legalista es la que toma en cuenta el texto de la ley y lo aplica sin ninguna otra consideración. Démonos cuenta que incluso en el ámbito civil o en el ámbito penal, esto no es lo que sucede en nuestros gobiernos o en nuestros países. Por algo, la administración de la justicia no es un proceso automático hecho por robots o por computadores. Los códigos dan unas ciertas directrices, dan también unos límites. Por ejemplo, en el caso penal, tal tipo específico de delito debe ser penalizado entre tantos años y tantos años de cárcel, por dar un ejemplo. Pero aún en ese caso extremo, en el que parece que todas las condiciones están dadas, la ley permite al juez que determine cuál es exactamente el castigo que hay que aplicar, si hay que aplicarlo. Entonces, el legalismo podríamos decir que es la pretensión de omitir al juez y quedarnos solo con la ley. Como si la letra de la ley fuera suficiente, fuera lo único necesario para ya lograr la administración de la justicia. Ese es el legalismo. ¿Qué es lo contrario del legalismo? Si el legalismo toma la letra y pretende aplicarla sin ninguna otra consideración, lo contrario del legalismo es la actitud de aquellos que desprecian esa letra, desprecian esa ley y ¿con qué se quedan entonces? Entonces, se quedan simplemente con la voluntad de cada persona, con la voluntad de los que obran como quieren o con la voluntad de los caprichos de, qué sé yo, el rey, el magistrado o el juez. Eso sería lo contrario del legalismo. O sea que lo contrario del legalismo es el voluntarismo o es el capricho, dicho en un sentido más común. Legalismo es tomar la palabra, la letra de la ley y aplicarla sin ninguna otra consideración. Voluntarismo o capricho es omitir todo texto y pretender imponer simplemente lo que algunos quieren, porque lo quieren y basta con eso. Ahí tenemos la diferencia entre una cosa y otra. Muy bien, con esa claridad, entonces hagámonos una pregunta. ¿Hay que caer siempre en esos dos extremos? Por supuesto que no. La verdadera moral cristiana sabe al mismo tiempo reconocer que hay principios estables, hay mandamientos claros, hay caminos definidos, pero que también es necesario tener en cuenta otros factores. Por eso, en la moral católica, muy bien sistematizada, por ejemplo, por Santo Tomás de Aquino, en la moral católica, lo que se hace es tener en cuenta el objeto, es decir, lo que la persona hizo, la intención, es decir, qué pretendía con lo que hizo, y las circunstancias, es decir, el tiempo, el lugar, si hubo o no hubo otras personas que le ayudaron, en qué condición estaba el sujeto, etc. Eso es lo que significa una verdadera teología moral. La verdadera moral católica siempre implica tener en cuenta esos factores. Esos factores no cambian completamente la moralidad, o digamos, el juicio moral básico sobre una acción. Robar es siempre malo, pero puede haber circunstancias absolutamente extremas, en las que eso que en sí mismo es malo, pues ya no tiene el mismo carácter de maldad. Es el caso de la persona que tiene una situación de hambre extrema, y parece que no hay otro modo, no hay otro modo de cuidar de su propia vida que apropiándose de lo que es de otra persona. Entonces hay atenuantes, entonces hay límites, pero seamos muy prudentes en esto. Repito, hay principios claros, hay leyes establecidas, hay caminos definidos, ciertamente puede haber atenuantes o puede haber agravantes, por eso hay que pedir sabiduría y realizar un verdadero discernimiento. No para disculpar automáticamente, no para discriminar automáticamente, sí para poder llevar el máximo bien al mayor número de personas.